hey braster no como que no a ver seguro que quieres abandonar no 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 quiero abandonar tu hombre braster mira que cara tonto tienes hijo pero vamos a ver por lo menos yo no tengo mas bueno que que a ver que no tengo mas cara tonto que vas a decir listo que eres mas listo tu que calisto dale a listo para jugar tio porque me ha puesto la moto pero si me he cogido el brawler y me ha puesto la moto y yo tambien a lo mejor es que es con moto ponia brawler pero es mentira pero que moto te ha puesto mira que moto me ha puesto a mi la de norferatu mira que moto me ha puesto vaya mierda de moto te ha puesto la moto de norferatu a ver me he cogido el brawler tio y yo igual pero no se ha puesto la moto obligatoria pero no pero ne braster pues nada pues si hay que hacerlo andando te haces joder fargan que inutil a ver en la carrera decia que tenia que ser con el brawler con el brawler y el brawler no podia estar y el brawler nooo pero esta moto puede con todo eh mira 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 ole ole he pasado esto eh he pasado el primer punto eh oh 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 tio en serio se me buguea la moto ahi joder es que no te has cogido la moto buena que es la que tengo yo braster aqui tienes que hacerlo despacio aqui no vayas rapido aqui despacio alucino tio se te ha buguea braster tio porque has dejado aceite ahi que me he tropezado de verdad que alucino tio me coleee por una reti esta moto no vale para los retos parkour porque se queda atascada si 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 te hubieras cogido mi moto braster a ver pero si me he cogido el brawler ya pero te hubieras que haber cogido mi moto pero como me he cogido tu moto si me he cogido el puto ahi ahi la tienes la tienes no se que ha bugueada vamos vamos despacio jajaja gilipolles es que te voy a meter mira que vas a meter tu nooo pues estate quieto con palos como dios manda estate quieto saca el bate si tienes huevos si me da otra vez mas estate quieto me puedes cogerla jajaja espera espera que la doy en la rueda la doy en la rueda aqui para que puedas cogerla ahi ojo que me estate es que se buguea muchisimo tio da la vuelta ahi ya tienes que hacer un caballito si esta moto es de rally de toda la vida pero deja no hacerlo bien QUITA que asco de asia he visto gente que da asco tio nooo donde ibas tonto lava venga reinicia 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 joder cuantas malas tragas tu parece bomba esponja tu 3 2 ostia fargan esta muerto voy a coger tu moto para estar en igualdad de posiciones si vale y reinicia tonto que eres tonto pues voy a coger reinicia otra vez que cojo tu moto cogete mi moto anda y asi vamos en igualdad jajajaja y dispara al mismo cogetela que voy a reiniciar reinicia ya venga vamos los dos con la misma moto para que luego no digas ay es que yo tenia otra moto y no me la he podio pasar ya veras que que puto asco de moto mira a esto conmigo vale gracias que puto asco de moto que asco de moto no si 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 ah vale es que hay que hacerlo despacio hay que hacerlo despacito uy los agujeros pues yo los tapo estos eh si si lo se vale bueno con esta moto estos agujeros hacen fácil eh bueno nos quedaron hombre con la tuya no oh 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 man oh man oh man vale tengo el siguiente punto me he caído haciendo la voltereta inversa tu a ver cogete mi moto otra vez anda que no me muevo intenta pasarlo asi esto se pasa super rapido con esta moto corre corre ahí pum jajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajaja porque no he quería pero me pasa rapido hey mirad 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 mira perfecto y a ver como te lo pasa con esta esto Me he caído Es que se acelera mucho más atrás Ahora vas a necesitar mi moto, eh, Blaster Blaster, que necesitan mi moto Quieto Bruto, que eres bruto Toma ¿Cómo me pasó eso? Tu moto alpina derrapante, hijo Te meto el pene de repente con la E ¡No, puto! ¿Te lo has pasado ya, Blaster, Blastois, eh? Sí, 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 cuarto o tres ¿Tu puta madre qué? Blaster, por favor, eh, no te metas con las madres Que son sagradas, tío Tío, es que flipas, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Joder! Pero esta moto cuando acelera marcha atrás Es que es tonta Es que es tonta, dice Qué derrapada ha hecho, tú Flipante, me acaba de quedar súper bonito esto Blaster, necesito tu moto Ven, tráeme tu moto Sí, sí, lo tengo Espérate que me coja el puto punto, ¿no? Tráeme tu moto, necesito tu moto Con esta no se puede hacer Vale, voy, voy, Blaster Voy en tu ayuda Con esta no se puede hacer esto, eh Ya, ya, si tienes pinta Pero ahora, ¿cómo vuelvo, tío? Yo ahora Ah, pues te la tienes que buscar, tío Tienes que buscártela, Blaster Búscatela tú Búscate la fucking vida, tío Pero ven aquí ahora mismo, cabrón Ni de coña, tú Ni de coña Ahora pasa con esto, eh Encima te va frenando, ¿sabes? Ni de coña me lo paso yo tú con esto también A ver, a ver Tráeme tu moto, tráeme tu moto Pargan, que estoy intentando llegar con la moto No, pero no llegues Tráemela y vamos los dos ¿Tú ya te has cogido el punto? ¡Claro! Pues ya está Que no llegues, dice Pero si estoy intentando llegar a ti, idioto Ah, a mí Eso es imposible con esta moto, eh Ya te lo digo No, no, y con esta, eh Porque esto era con Brawler Pero los Brawler han desaparecido Los Brawler Joder, tío No se puede Encima hay un hueco Se podría, se podría Si no hubieran dejado un hueco ahí Pero bueno, no se puede Mira, Fargan, lo que tengo que hacer Para dejarte la moto, tío ¿Qué tienes que hacer? ¿Te das cuenta? Me tengo que meter por aquí Y todo para que no lo coja la primera esto Que es muy probable también Sí, sí Es lo más probable Es lo más probable No, tío Alguien te sea Es que tenemos que haberlo hecho juntos esto Con las dos motos Pero, Fargan Fargan Que matas juntos que he separado Hombre, porque si lo hacemos juntos Me podrías haber dejado tu moto ahí ¿Sabes? A ver ahora cómo vuelves Vale, lo tienes, eh Haztelo andando Vale Andando me voy a hacer esto Escúchame, Fargan Yo esto No puedo Me lo he hecho Empinando la moto Si no vas a poder volver No llegas No tienes carrería suficiente Sí, 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 sí Empina, 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 empina No Te he dicho que empinase Se ha empinao, pero no empinaba, Braster Se ha empinao, no empinaba, no empinaba No empinaba Lo que yo no entiendo es por qué Si ponía brawler y nos hemos cogido el brawler ¿Por qué cojones nos ha tocado la moto? ¿Eh, Braster? Fargan Dime Haztelo marcha atrás, mira dónde he llegado ¿Sí? Claro, tronco Haztelo marcha atrás ¿Pero estás diciendo en serio? Que sí, que sí Haztelo marcha atrás ¿Qué cojones? ¡Acelera, acelera! ¡Qué huevos! No te frena, no te frena ¿Cómo que no frenaba toda hostia, tú? Claro, por eso que no te frena los frenos, eso ¿Y qué hago? Pues cuando esté a punto de llegar, acelera Acelera, pero en plan para adelante Te veo que te caes Bájate, 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 bájate Se hace andando Nooo Joder Estoy cayendo como un finger spinner Como un finger spinner Vale, vale Pero se puede, se puede, casi me quedo Si, 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 te lo he dicho yo que Se podía, se podía Vale, voy para allá otra vez A ver, espera que a lo mejor Te freno con mi cabeza Y aquí, ostras Vale, pero es que tienes que calcular la frenada Que flipas, eh Tienes que calcularla muy bien Tienes que calcularla muy bien Vale, voy para allá, eh, quédate ahí Yo te freno, eh Tienes que frenar bien, eh, pon tu moto, si eso No, 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 mi moto, si, para traer mi moto aquí Ojo, ojo Vale, gracias Gilipollas Oye, pues casi lo consigo con el giro, eh El giro de la muerte Vamos, hombre, vamos, vamos Pero a ver, Blaster, que quieres que haga, tío Si no es mal supo esto de la historia, tú La gente me dice que no te espere Pero es que esto es desesperante Ay, quieto, quieto Frena, a mitad de, a mitad de A mitad, a mitad, tengo que frenar a mitad, tío Pero a mitad por lo menos, eh Si, 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 es que es flipante Es que no te frena Voy Ahí, frena Eh, perfecto Bájate, bájate, bájate de la moto, bájate No, no, ya No, no, eso no te lo va a pasar, Fargan No te lo va a pasar Pásatelo andando No te lo vas a pasar, eh ¿Seguro? A ver, inténtalo Voy con un par Joder, ¿ya ves? Si que no te lo pasa Eso si que no te lo pasa Pásatelo andando, Fargan Perfecto Ahí No la cague, eh Hay un escalón aquí Si, a ver Tengo el punto, Blastoise Bien, tío Wuh, wuh, wuh Sabía, es que no hay, no hay retos para nosotros Toma, toma, cógete mi moto Ven No hay retos Pichos que te cajera mi moto Voy para allá, voy para allá Si es que escapullo hasta, hasta, hasta pa' esto ¡Pero cógetela! ¡Que lo hago con esta! ¡Dios! ¡Por mis cojones! ¡Me ha saltado por la espalda! Tienes dos motos ya ahí para elegir ¡Joder, Fargan! ¡Estate quieto! Loca, que estás loca Vale, vale, lo estoy consiguiendo, eh Lo sigo siguiendo Lo estoy consiguiendo, dicho gilipollas Quita, quita Lo sigo siguiendo Quita tu apistosa moto de aquí Lo hago, eh No, 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 no me lo puedo creer Por mis santos huevos Lo voy a hacer antes de seguir con esa mierda que yo con esto Y míralo Uff, ahora un poquito de carrerilla Aquí lo tengo casi, eh Si, si, lo sé, lo veo Tío, al final lo hago andando, eh Que le jodan Lo hago andando Que le jodan a esta puta mierda, tío ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que me he caído, Naster Que me he caído como ocho veces ya Voy a coger este punto andando porque que conste, que quede en acta Que conste en acta Tiene mucho mérito que te hayas pasado todo Me he pasado todo esto con la mierdi moto, tú Con la mierdi moto, eh Con la moto de Nosferatu Es que me tropiezo, tío Cuidao, 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 cuidao Vale, voy a coger el punto ¡Cuidao! ¿Qué haces, gilipollas? Asqueroso Venga, vamos ¿Qué es mi moto? No, no Esto es un reto, tío ¡A ver eso! ¡Fader orferatu, tú! ¡Joder! El puto no Lo he pasado ¡Oh, no! ¡Joder! Te piso el cuello Se me ha quedado la moto, tú Venga, sígueme, Fargan Sígueme ¡Joder! Lo hago andando, eh Hay ruedas, eh Te sigo andando, eh ¡Hostia las ruedas, tú! Eso... Eso sí que no podía haberlo hecho, eh Sí, sí, lo hubiera hecho, eh Mira, 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 qué bokeada Tengo el punto Toma por culo, tú también Mira cómo caigo Con qué pose Con qué pose más Más bonita, tú Sí, un porte, tú, que... No... Un portento ¿Y cómo pretendías Que hiciéramos esto Con el puto brawler, tío? Yo creo que esto era... Es que esto era con moto Desde un principio, yo creo Esto era con moto, tío Esto era con moto El tío ha dicho Poneros el brawler para trolear Para tocar los cojones, básicamente Pero yo creo que con esa moto Todavía no, eh Lo voy a intentar, Raster Por intentarlo Que no quede Que sí, sí, dale Dale Verás que hostia, eh Atento al hostiazo En tres Dos Toma De pleno, tú De cabeza Vale, voy a hacerlo andando Que hace Se va andando Es un tonto Es un tonto Es un tonto Polla este, tío Lo voy a intentar otra vez, eh Con esta Pero... Creo que la clave... Creo que la clave está en... En ir despacio En empinarlo un poco Empina Sigue empinando Empino, eh Ahí, cuidado Empina, empina Uy, hasta luego Casi, eh No será esta la carrera más tocapelota de la historia, ¿no? ¡Hombre! Es que con la moto que lleva... ¿Y crees que podría hacerlo andando? No lo sé, no lo sé Cuidado Si me dejo caer Uh, pues sí, eh ¿Sí? Vale, perfecto Olé, olé, venga, vamos Vamos a coger el puntito este de los cojones Píllate, píllate mi moto Que esto ya... Vamos a hacerlo más fácil, ¿vale? Ya la tengo Espérate, que se quería montar contigo Vale Vamos a darle Vale Esto sí lo podría haber hecho con mi moto, eh Sí Está bien porque además... ¿Por qué te pasas por el forro de los cojones en la carrera? ¿Verdad? Pues lo que sé A ver, Fargan No vengas... ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, 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 no! Así, así, rompelo así Con esto Con el hacha Vamos a craftear madera Que no se puede pasar, tú ¿Lol? A ver Exploto el C4, eh Ojo Esto se rompía, ¿no? En teoría Buena, buena, la has roto, la has roto Sí, con la cabeza ¡Oh, vale! La has roto tú también Sí, te quería pisar... Te quería pisar el cuello Pero ha salido un poco mal Voy con mi moto, eh Con mi moto ¡Mierda! 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 Odio mi moto, tío La odio a muerte esta moto, te lo juro La moto de nofera, Dudu A ver, déjame tu moto ahí A ver Voy a caer desde aquí, eh Voy a hacer la trampa Voy a hacer la trampa con esta moto Puede ser la hostia padre, tú que me voy a pegar La hostia... Uy, espera, que he tirado una mina Nada, no, no se explota, tío ¿Cómo que no? Se acaba de explotar O sea, que no revienta A ver, déjame, déjame Que esto... esta moto creo que sí lo pasa, eh Esto... Quita, quita, quita Espera, espera No, no, pero para acá, anda un momento, tío He dicho que te quites Pero... subnormal, no me empujes Me voy Uaaa Pues no ¡Vargan! Lo rompo, eh, lo rompo Está roto casi, eh ¡Vargan! Esto es más duro tú que el Betis Déjame, hostia Lo he intentado, que conste Que conste que lo he intentado Que asco de moto tú, la odio a muerte Vale, vale Aquí sí que nos vamos a poner los dos tu moto Sí Mira, vas por culo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate que reinicio Buena Braster, buena Venga, toma, pilla esa Ahí, ahí Vale, reinicio, quírate de ahí Reinicia He iniciado gilipollas Vale, una, dos, vamos Venga, corre Mi moto solo vale para esto ¡Aaah! Ala, 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 chaval Venga, hasta luego Bueno, 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 bueno A ver yo con mi moto Yo creo que con mi moto se pasa... No Uy Ojo, ojo, no, no, no ¡Parao, parao, no llegue! ¡No! ¡Hijoputa! He frenao, he frenao ¡Hijoputa! He frenao He frenao Que mi moto no se pasa esto Sí, sí se pasa, sí se pasa Mira, pásalo Ahí, gira, 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 gira ¡Mira! ¡Aaah! ¡No! ¡Parao! ¡Braster! ¡Braster! ¡Corre, Braster! ¡Eres un hijoputa! ¡Braster! Es que me cago en tu puta vida Te digo, no llegue, no llegue, déjame tu moto ¡He frenao! ¡He frenao! ¡He frenao! ¡He frenao! ¡He frenao! ¡Que no me digan en la esquina! ¡He frenao! ¡He frenao! Otro NF sin querer Cargán Ya no me creo que sean tantos tíos ¡Son sin querer todos! ¡Toda la carrera! ¡Toda la carrera! ¡Toda la carrera! ¡Toda la carrera! ¡Te he dejado mi moto! ¡La has cagado! ¡Y encima me haces un NF! ¡Hijoputa! Es verdad, tienes razón, Braster Tienes razón Ahí podía, podía haber frenado Pero he intentado Escúchame, pero escúchame Pero me da suda, ¿no? He intentado frenar No, he intentado frenar Y quedarme en una de las plataformas antes de la meta Pero la moto tarda en reacción Esta moto tarda un montón en reaccionar en frenar Y he frenado Y ha visto que casi incluso me caigo para abajo Pero la he cogido Al caer Si sabes que yo... No